qué tal cómo estáis soy conchi córdoba aquí me tenéis como siempre voy a hacer un vídeo en esta ocasión vengo a mostrar unas compras de manualidades que últimamente como ya sabéis me ha entrado la gana de hacer pero me falta un poco el tiempo para hacer por eso no enseño nada hecho porque no he terminado de hacer nada todavía estoy deseando mostraros cómo me va la agenda divina tengo la que me regaló mi querida manuela orbitondo a la que de aquí mando un beso ole un besito manuela la agenda meter wonder food que la tengo súper bonita que también la voy a mostrar pero sin las cosas personales escritas por supuesto para que veáis que le estoy poniendo las pegatinas colores de todo está quedando preciosa toda la semana pero aparte yo ya tenía una agenda que venía con las anillas y todo que esa también estoy llevando pero la estoy llevando de otra manera mezclado lo que significa agenda con bullet journal es el bullet journal este que ahí está que lleva mucha gente si no sabéis lo que meter se ponen bullet journal y ahí os van a explicar lo que es yo lo llevo todo mezclado ahí porque es una persona que tú que tener todo apuntado porque aunque tengo mucha memoria y no se me olvida la cosa tan fácilmente sí que es verdad que si la noto yo me estoy más tranquila y duermo mejor así es que voy a empezar por enseñaros antes de nada unas toallitas porque esto es del líder y bueno primero que voy a enseñar son estas tal son de manualidad de lo que voy a enseñar después bien estas toallitas que son pues para lo que para limpiar cualquier cosita que caiga la verdad esto no es para hacer una limpieza ni para sustituir la limpieza esto es para limpiar alguna cosilla que caiga y que dice pues mira limpio que esto y ya está aquí todo el momento estas toallitas me costaron un euro con 79 vale son de la marca w5 y están compradas en el líder de donde compré las cosas de manualidades que a continuación ahora veréis leche que malamente está la luz a ver así de w5 yo la he tenido alguna que otra vez y me ha ido muy bien con ellas están muy frenadita mira 80 trae y podéis limpiar el lavabo la taza robata en un momento dado poder limpiar fregadero viton cerámica veis y cuando está el niño comiendo en la trona cae un poquito de soledad y así pues mueble de oficina frigorífico también así alguna cosilla vale para todo pero ya la he comprado para el cuarto de baño nada más no la he comprado yo para la cocina yo para el cuarto de baño únicamente como ya digo eso vale 1 con 79 luego cogí estas otras que éstas me han costado lo mismo que la que voy a enseñar después estás en 0 con 99 estas son toallitas faciales con estas toallitas le limpio ya mi niño la carita a las manitas y cuando se ensucia un poco y eso y además huele muy bien tienen sus tapitas son de la marca tuyo que es de venta en el líder como ya sabéis la enseña muchas veces son de fresa y morango pero niñas que viene y dibuja un plátano yo no sé eso a calla fresa y plátano el morango y banana conchita los idiomas ay dios mío que crees que hagas yo no tengo tiempo de estudiar idiomas si yo casi me lo sé todo mira el francés me lo sé de memoria el español ni que decir tiene el andalúel que hablo yo de toda la vida y luego tenemos lo que es el italiano que también lo domino un poco no verdad el mío bambino y luego que tengo yo lo que es el inglés nociones básicas de un poco de hablar pues yo hice un curso de la unta andalucía ahora ya como nos hacen curso porque no hay de aquí pero sí que hice curso de la unta andalucía y tengo diploma lo podemos mostrar y era de atención al público en inglés lo que pasa que yo hablaba en inglés tirando con el acento anda lo mío yo tengo y a ver qué quiere que te diga si lo aprendí pero bueno que lo aprendí bastante bien lo que pasa es que luego una no lo habla y se lo olvida bueno le eché a toallitas está a comprarla que huele muy bien esta lleva en el bolso niña mira 43 nada más no pesan tanto a que soy muy delicada queréis llevar cosas que no pese nada bueno pues a 0,99 y luego voy a mostrar que tengo aquí dos papetes de la marca 100 de toallitas faciales también a 0 con 99 que pasó porque ha cogido una rosa y otra azul cochita para la ha cogido una rosa y un azul primero porque va a dar la gana la compra de un poco empezar mi futuro no verdad pero porque una rosa de trabajo porque no sabía cuál era la que me iban bien las rosas son suaves limpiadoras faciales para piezas faciales y son suaves para pieles secas y sensibles lo cual está cuando me viene muy bien porque a mí me ha dicho mi amigo josé va al que van de besos de aquí guapí rimo que yo tengo la piel mixta me ha dicho es que cree que la tengo mixta y yo creo que sí pero bueno esta la voy a utilizar y luego porque estaba comprado yo antes de preguntarle y luego a estas que son refrescantes y tú vienes a calor a de la calle pues tú te das con estas toallitas y tú estás fresca todo el día o la puedes llevar en el bolso también porque si va sin pintar te pues esto en un momento dado corre para con el autobús lo que sea y suda con la toallita y no tienen el aspecto es de personas murientas que va pidiendo y son muy buenas para desmaquillar ésta se supone que son las rositas para desmaquillar y ésta para refrescar pero una usa pero que sale 0,99 cada paquete de toallita también compré lo que hamburguesa una chulata de lomo de cerdo pero bueno eso es que ya no lo hemos comido y eran baratas en el líder bueno ahora voy a pasar a las compras manualidades estas ya son las bombas no tengo el ticket aquí caso problema porque lo tengo metido en el monedero niña a ver ah no 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 me ha crecido lo tengo aquí lo tengo aquí sí es que éste lo pagué con tarjeta entonces lo tenía creía que lo había metido en el monedero cuando me dio la muchacha la tarjeta yo pensé que lo había metido en el monedero como hago algunas veces pero lo metí aquí por con la intención de mostrar hasta las compras voy a ser una timosa que no quiere más que ver lo que compro yo para luego comprarlo está lo mismo por claro que sí si yo que compro todo es muy bonito y muy fácil y muy de todo pero para la toallita aquí que no torben verdad a ver que voy a mostrar la cosita empiezo lo primero que voy a mostrar es disculpar que me agaché para allá pero esto esto es un juego para jugar con mi niño vale esto a mí me costó 4 euros no perdón ay no 2 euros con 99 un set de animales estos son unos cartones como veis que traen los animales solamente para hacerle así empujar y ya sale el animalito pero el niño los colorea y luego lo monta y se quedan así de pie veis coloreados por el niño y por la mamá porque yo también lo voy a colorear y me gusta mucho esto también y pues así lo pasamos divinamente el niño yo y lo pintamos y luego los montamos y jugamos con ellos y jugamos pues lleva cabrita yo llevo el gallo jugamos y lo pasamos y al mismo tiempo pues eso es muy bueno porque estos son el juego educativo es para más de cinco años que el niño todavía no lo tiene pero vive de guapo y yo es buteriente y yo tuviera mucho más bueno pues aquí veis está muy bien recomiendo para todas que los compréis que tengáis niños que quedan había demás cosas pero yo compré de los animales y gustaba más bueno otra cosa que compré fueron este tocho de papeles folios de colores y estos colores súper bonito pues me encanta escribir son de a 4 y el grosor son de 80 gramos a metros cuadrados 250 hojas en los colores más bonitos súper bonito en amarillo clarito naranja rosa clarito verde bueno esos son pasteles clarito no pasteles y luego ya vienen los colores fashion fulcias que son el amarillo de limón el naranja fuerte el rojo el azul fuerte y el verde este que como hierba que son muy bonitos estos papeles de colores me costaron 3 euros con 99 pero es que viene muchísimo yo lo utilizo muchísimo así es que me encanta para que lo utiliza conchita de que importa mi leche que metéis todo pues no pues yo lo utilizo para que lo pongo la hoja de colores otra vez después escribo en ellos me hago yo mi propia libretilla y cosas así y me encanta y lo tengo aquí y a veces pues cuando tengo que apuntar cosas importantes o recetas de cocina también lo utilizo el amarillo para los postres el verde para o sea que para las cosas de la dieta de la lechuga en el verde el amarillo el cocido así el naranja para los dulces y es como menos se hace una luego un blog de lo que viene siendo niña un recetario cocinero pero he hecho por ti y le pones tu pegatina es que no está muy bonito yo les mostraré una vez que no tengo tiempo de mostrar nada bueno mira que me compré un set de sellos esto es una maravilla y había de dos modalidades había esta y estaba la modalidad de sellitos navideños estos son para mí los que enseñé el otro día de colorines de carita son para mi niño pero estos son para mi para mi agenda y mis cosas y mi libro de tú puedes con todo que ahí es donde me desahogo yo que viene bueno veis traen dibujitos de mariposas diamantes luna flores no sé cosas súper bonitas ahí trae aquí cuatro tintas una roja una verde una azul una negra y los sellitos me costaron es porque más caro me costó 4,99 son de madera y debajo tienen gomita y entonces lo hemos aquí y lo pone se queda y está súper bonito y a mí me ha encantado tenía muchas ganas de tener unos sellos de estos porque ya lo había visto yo a mucha gente y yo no tenía y tenía muchas ganas de tener una cajita de sellitos los otros eran muy bonitos también que eran de navidad porque había de dos clases pero es que la navidad se pasa y luego que hace con los sellos que lo pega en verano pues pego yo esto en verdad y me gustaron mucho hombre a la navidad también tengo pero como tengo las pegatinas que he enseñado antes bueno luego voy a mostraros compré dos cajas de unos colores muy cachondos mira estos colores pero que compré dos los colores no pone lo que me costaron los colores no no lo pone así lápices de colores me costaron a siempre me hicieron un descuento valía dos euros un euro con noventa y nueve cada caja vale pero como compré dos me descontaron un euro que es como una oferta que había entonces cuánto me costaron niña 2, 4, 3 3 euros claro creo que sí las dos cajas vienen 12 colores y la particularidad que tienen estos colores que además de que son para colorear es que tienen una gomita aquí veis y ustedes dirán ¿para qué eso niña? pues esto es porque si te equivocas porque si tú estás pintando algo y te sales coge la gomita lo borra y es como el lápiz y se borra divinamente el color y entonces yo me los he comprado para mí no para mi niño para mi niño son los normales que es chico y es pinta cosas grandes pero yo si yo quiero pintar un dibujito una cenefita lo que sea y a lo mejor me salgo pues con la gomita que trae detrás lo borro y como sé que los voy a utilizar mucho pues me va a gustar mucho pues me he cogido dos cajas así es que estas son del Lidl y animo a todo el mundo que se las compre porque están muy apropiadas para lo que es estas cosas manualitativas o para las extremidades bueno voy a seguir sigo porque vais a ver también lo que me compré me compré unos pegamentos que me costaron a ver este pegamento ah bueno cada pegamento uno con noventa y nueve lo que pasa es que estos que son en barra que lo utilizo yo mucho estos pegamentos son pegamentos normales lo único que este es blanco pero esto puede ser pegamento de color azul que no sé que tiene de misterio que querés que diga porque luego no se ve yo cuando lo utilizo no se ve pero vienen en el paquete que hagan el año pasado me compré que venían tres y venía uno blanco uno azul y el otro y la rosa furbia y uy que bonito lo pega pero luego se tapa entonces me coí este paquete un euro con noventa y nueve de tres barritas de pegamento y luego me coí este porque este es para pegar cosas más fuertes veis este me costó igual pero pone power stick y pega cosas más fuertes digamos que este pega cosas más corrientitas a ver si lo pone aquí cristiano mira para papel cartón y fotos y este pues te pega a ver si lo pone extra fuerte y adecuado para muchos materiales por ejemplo para pegar fotos tela plásticos madera metal papel y cartón este y este así para más básico y me lo compré los dos paquetes que estaban muy baratos y como yo lo utilizo mucho pues me agrochen aquí que están y luego pues ya no me cogí de ahí más nada pero sí que fui y cuando fui a los chinos pues me se olvidaba antes mostraros unas cosillas que son de manualidades que también me compré me compré unas tierras que me costaron setenta y cinco céntimos que son de estas de forma pero en vez de ser como una que tengo yo que son de forma redondita que hacen así como si fueran los ojitos de un puente pues estas son como veis con este dibujito así esta rayita rectita esto está muy bonito para hacer los bordes de alguna hoja que tú quieras hacer con una decoración especial y entonces esta setenta y cinco céntimos en los chinos es lo de la torresilla que sea de aquí de Córdoba no sé que dónde es y luego también me compré unas tintas para los sellos de mi niño esto cuando se me gasta a mí esta tinta que traen esto porque los sellitos con la tinta es como pinta y me cogí una en roja y otra en azul las dos cada una me costó un euro con veinte como podéis ver ahí mira que bonito y está súper chula almohadilla de tinta esta es en los chinos porque fui a una copistería y no la tenía esto para creer y en los chinos la encontré me dio una ilusión me llevo la zapia que le he hecho me dieron ganas de ir a la tienda pues el hombre si quiere esto la traigo y la pido digo no 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 y me dieron ganas de llegar de comida los chinos la vendé así es que por la tinta grande está muy bien y ya lo último que voy a mostrar que es papel este de papel scrapbooking eh las que hagáis cosas de scrap estaréis llorando pues si en los chinos lo vendéis y todo en los chinos de la torresilla de verdad bueno es que la que no se hay de córdoba pues los chinos donde vayáis ustedes seguramente que venden también un montón de cosas pero tiene que ser una tienda de chinos grande como vayáis a una tienda china pequeña así de barrio encontráis pocas cosas pero no está grande que hay había de todo letras sellos de estos que los mojas que son transparentes los mojas y luego haces tú los dibujitos en la hoja había remaches blondas cositas yo que sé un montón de cosas para que hacéis de estos de scrapbook como es que yo no sé decirlo ni scrapbook como sea la que hacéis eso de verdad que hacéis una cosa tan bonita que yo estoy abonada bueno abonada lo que estoy es suscrita a varios canales de personas que hacéis esto que me encanta me encanta como hacéis y entonces pues estas cosas son las que os gusta a ustedes pues los chinos dicen claro que no son los mismos papeles que ustedes compran porque esto vale 1,80 y las marcas que ustedes compran pues serán cosas más caras como es natural ya de marca para ser una cosa tan bonita como las que ustedes hacen esto es para mí digamos como para practicar no me voy a comprar yo un muy caro porque eso es desperdiciar dinero bueno esto es la marca El Esgo y para que ustedes vean lo que es tan bonito que trae mira esto es lo que es todos estos dibujos pero vienen dos hojas de cada de cada dibujo y fiarse mira por ejemplo este papel que cosa más bonita o este tienen dos como este por detrás es blanco es que los venden que los compran las muchachas que se dedican esto los compran que tienen doble cara no es que sean igual por las dos caras sino que por cada cara de una forma pero te doble cara pero este no estos son de una cara nada más y no son muy gordos del todo pero bueno están muy bien para practicar que es para lo que yo lo quiero que si es el tesoro mira ves dos iguales que no miento eh mira este estampado mira que bonito que es precioso como vintage vintage eh luego tenemos que voy a enseñar todo claro que sí mira estos dos mira que bonitos de verdad estos son así como con cuadritos para poderlo recortar mejor mira dos iguales me he escuchado que cosas más bonitas es que mira que tengo la luz de flash sobre este camarilla si lo apago no se aprecia bien los colores y así tampoco mira veis dos ves que bonita comprarse de esto niña y lo vais haciendo esto está muy bonito así es la hora que ustedes tengáis tiempo yo que tengo muy poco pero los que tengáis más tiempo ustedes se dedican a esto y a hacer unas colecciones muy bonitas algunas fotos y todo es precioso mira mira es que estoy con el Bobby y no puedo poner ningún enlace si no ponía yo algún enlace alguna muchacha que yo sigo que hace de esto y vaya a ver preciosa hay una que se llama Iva que su canal se llama Scrappy Pevere o algo así y hace cosas pero chale bonita yo me quedo de verdad que estoy deseando siempre que suba vídeo para ver lo de bonito que es mira veis estas florales son casi todos mira este trae este pajarito y todo mira que bonito pajarito está precioso que ustedes podéis comprobar de verdad que cuando haga cosita con esto me voy a grabar haciéndolo o me voy a grabar ya hecho para enseñaroslo para que veáis que es verdad que lo utilizo y lo bonito que se queda bueno ya que me sale bonito claro y mira estos son todos maripositas y vienen también con los cuadritos veis super chules y a mi me encanta también y los dos últimos pues son también así florales mirad que bonitos idénticos son eran los únicos que habían aparte de unos muy pastelones que eran de torrosita como para hacer cositas para una bebé recién nacida porque venían dibujos del carrito de no sé qué y eso no lo cuyo y luego había otro que era tomo amoroso corazoncito no sé qué todo rojo y blanco pero todo dedicado todo al amor y tampoco me lo coí porque digo esto pasa es cosa perdida de los enamorados verdad y yo lo que no quiero es para hacer cosas normales bueno que eso no sea normal pero que yo lo cojo de lo que me gusta y bueno voy a guardar un euro ochenta no miento mira todas todas las páginas que me han entrado y súper bonita ya veréis las cosas tan chulas que voy a hacer yo animarse los chinos que tengan ahí ustedes cerca de vuestra casa es que aquí cerca de mi casa no venden nada de esto tienes que ir lejos y entonces yo como no me lleven el coche puedo ir andando pero puedo exponerme a que me atropelle y tampoco merece jugarse la vida por unos cartones de todo de colores bueno pues ya está determinado así no es que espero que os haya gustado muchos vídeos el de antes ha sido también de compra pero de navideña y esta ha sido es compra de manualidades aunque haya sellado las toallitas para limpiar y las otras toallitas para limpiarse la carita y ya está pero bueno aquí espero que os guste mucho lo que es mis compras mis vídeos y todo que ya sabéis que les deis al me gusta como siempre el de o para arriba que es muy importante y sobre todo también comentarme abajo lo que os parece estos vídeos si os gusta esta luz o si no os gusta si os gusta este decorado o si no a mí es que a esta hora hace frío niña me tengo que venir aquí y además está oscuro en todos lados voy a tener la misma luz así que digo pues me vengo aquí por lo menos tengo brasero puesto no me da y controles niños que los tengo ahí ahora mismo viendo tipo y yo aparte de que el secretario que está viendo ahí está viendo el facebook que está apuntado facebook bueno y las cosas que yo quiero decir que comentéis en redes sociales porque hay gente que le gustará a lo mejor pues alguien que esté buscando un pegamento pues mira en el líder alguien que no sepa muy bien una tierra pues mira de los chinos y así conchicordo que compra cosas muy variadas la enseña toda no tengo ningún problema mostrar lo que yo compro verdad para que todo el que quiera me pueda seguir y comprarle igual que yo que a mí no importa bueno si yo siento cátedra y la gente que quiera comprar lo mismo que yo porque lo compro y ya está que yo no me molesto ni nada tú ves ya eso de ir vestida igual que otra eso ya me da mucho cura de mi estilo comprarse las cosas me da lo mismo escucha mi niño que gracioso está todos los días bueno pues nada dedo arriba y como siempre ya digo que os suscribáis a mi canal que es gratuito no cuesta nada y a mí lo que lo que cuesta darle al dedito a mí me hace muy feliz así es que suscribáis a mi canal darle a la campanilla que hay al lado así que cada vez que yo suba un vídeo os suena en el móvil y ya sabéis que he subido un vídeo y me he corrido a mirarlo y ya está un besito muy grande para todos hoy es viernes ay Dios mío de mi arma que ya está aquí el fin de semana dicen que me va a salir por agua y yo tengo tendía todas las bragas en el tendedero no tengo ninguna en el mercado menos tengo un par de ellas el otro día tuve que echar mano niña de las que llevo en el bolso ay Dios mío de mi arma de verdad mi madre me dice mi otra pura digo pues sí que apuro que tuve que ir a comprarme una a los chinos no digo más ay por Dios pero bueno las cosas como son es que yo soy así de natural ustedes me conocen bueno pues nada me marcho me quité lo que son las cejas que me hiciera depilación el otro día por la mañana niña tuve ya mucho ahora que veo mejor hice así con la ceja y luego el bigotillo me lo quité cogí ánimo y me lo quité todo porque aquella que no tenía párpado yo veía la ceja para acá no podía pintar el ojo me lo pinto poco pero bueno algo me lo pinto yo y bueno pues nada otro día tengo que mostrar perdón mis paletas de sombras para que usted la vea son súper bonitas preciosas mayoría están sin estrenar pero quiero presumir de paletas de sombras y también mostrar otro día pues mi barra de labios lo que es mi cosa es maquillaje para que usted vea el maquillaje que tengo yo tan bonito tan precioso tan divino y que cualquier día me hago otro vídeo pintándome que os gusta mucho bueno pues nada un besito ole besito para todos y que ya sabéis dedo arriba suscribirse a mi canal comentar en redes sociales si aún no la gente no me conoce pues niña tu vecina tu prima tu tía la gente que tú conozcas que va a la plaza a comprar la carne mientras está allí conoce usted con chicos gordos pues mira pues eso lo ha comprado por verla en el youtube y así ya me va conociendo y ya está y muy contenta muy feliz un besito os quiero mucho os llame un alma en el corazón como siempre comentarios y ya sabéis esperar el próximo vídeo que ya no sé cuándo será porque hoy es viernes ya digo mañana tengo muchas cosas que hacer aquí en casa guardar todo esto por lo pronto y después también hacer la comida de fin de semana en fin varias cosas y disfrutar de mi niño que está todo el día en casa porque cuando está en el colegio lo he hecho todo menos ay por dios mi alma mira hoy estoy en casa y no está el niño y todo de verdad que me falta algo me falta algo luego el jovio por culo a veces da una tarea que no se está quieto pero es que a un niño que quiera cagar porque estoy todo el día sentado leyendo así no es que las cosas pues son yo muy contenta muy feliz un besito para todos ya habrán estado el alumbrado los que es navideño por aquí por Córdoba ya iremos un día al centro voy a ver si puedo hacer vlog intento de vlog para grabar lo que es un día de navidad por ejemplo con conchita y ya vais viendo que yo hago y luego voy pegando los vídeos un día que yo pueda eso meterme en el ordenador y saber si sé hacerlo pues yo creo que subiendo los vídeos cortitos en oculto luego ya los rescato yo en lo que es el programilla que trae en youtube para hacer los vídeos y ahí los voy pegando los voy pegando verdad si ya le pongo letras y música entonces ya que me den un goya porque vamos yo sola me lo hago todo a mi no me enseña nadie a nada yo el ordenador yo solo aprendí ay dios mío de mi alma que me va a decir a mi que yo iba a tener un canal y aquí yo he hablado con los tech que no os conozco ni nada madre mía de mi alma hay gente que me vea famosa y todo yo siempre lo digo madre mía que vergüenza oye este cargo de gran hermano ese que se ha quitado el flequillo ese me ve a mi que me nombró en la casa que seguía conchicórdoba digo ay que ilusión pero de verdad oye que me ha hecho a mi una ilusión muy tonta que alguien que sale en la tele famosillo me sigue a mi pero un besito para todos que ya me marcho que me pongo que me entretenéis mucho me entretenéis mucho no puedo grabar que me entretenéis mucho mira que le eches bueno que marcho voy a coger el acero este que tiene mi niño partido aquí me lo pongo aquí como adorno navideño y despido el vídeo de esta manera un besito muy grande para todos y que paséis un buen fin de semana yo no sé lo que he hecho en la tele hoy si no hay nada bueno pues se pone una película vídeo de DVD bueno el vídeo ya de DVD y si no pues nada pone a leer uno que la esculturiza mucho besito para todos un besito muy grande ya sabéis que si quieres la tradición de la película de vídeo el final del show de truma como siempre bueno al final no bueno si también lo digo al final lo que siempre decía por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches y después un homenaje a mi querido chiquito la calzada guapérrimo que graciosísimo hasta luego Lucas chao chao chiquito chiquito chiquito